Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esta loca siempre golpea las palmas y pone campana, que hace ruido? Bueno, es así. En este canal las cosas no son muy normales que digamos, sí, tampoco yo soy muy normal que digamos, así que las cuestiones son diferentes. Ahora sí, ¡va campana! La campana es una energía de alta frecuencia, para los nuevos les explico, para los que están llegando al canal, es una energía de frecuencia muy alta que me permite a mí desconectar con lo que no tengo que conectar y conectar con Clara del Oriente, que es mi guía, mi guía, que es mi imagen, esta es una gitana, se llama Clara del Oriente, entonces siempre la campana va a estar presente y el murci también, que acaba de bajarse, está muy calor, nos estuvo acompañando en montones de videos, en este en especial, se acaba de bajar energía, por favor, para mi estar divino, sigo hablando porque no me está saltando con energía, no te olvides por favor de suscribirte si te gusta, si te gusta el canal, perdón que estaba entrando yo a pensar aquí. Un rey, un rey, un rey y un cuatro de onos, como energía principal aquí tú tienes, a ver, clarifícame eso que estoy escuchando, clarifícame la moralidad por favor, un dos de bastos, la búsqueda de un equilibrio, que tú vas en búsqueda de un equilibrio, ah, ok, la transformación, hacía mucho tiempo que no me salía esta carta, sí, la carta es la muerte, acá hay un renacimiento, un ave fénix, me hablan de inteligencia, una renovación basada en la inteligencia, en algo planificado, me dice Clara, en algo que tú vas a planificar o estás planificando, le estás dando pasos muy bien pensados, con mucho coraje, aquí hay algo que concluye, algo del pasado que concluye, me dice Clara, algo del pasado que concluye y transforma tu vida mágicamente, vamos a ver cuál es la siguiente energía luego de la transformación, porque es súper importante lo que continúa luego de la transformación, un nuevo viaje, una nueva historia, viajando, este puntito negro que está ahí, ahí eres tú que comienzas a caminar un nuevo camino, va a ganar redundancia, es un camino que te va a costar un poquito, sí, porque vas sobre las montañas, puedes bajarte de la montaña, que la montaña en el tarot habla de obstáculos, puedes bajarte y hacer esa transformación de forma más o menos dolorosa, o hay algo de la ética acá que me está hablando, la moralidad, algo que tiene que ver con el don de gente, sí, algo que tiene que ver con el don de gente, clarifícame por favor la moralidad, ¿de qué me estás hablando? Don de gente, me dice Clara, algo que vas a equilibrar con personas que son realmente, tienen verdadero don de personas, don de gente, don de seres divinos, grandes seres divinos, o que llegan a tu vida y van a participar contigo en una gran transformación, wow, el mundo, la transformación nuevamente, más allá de la ilusión, este no es el mundo, perdón, es el juicio, es como que por destino te llega, es algo grande, sí, esto acá no es algo chico, es algo grande porque es una transformación más el juicio como energía, es algo grande, tiene que ver con, para muchos tiene que ver con la economía, vas a dar pasos muy inteligentes, muy bien pensados, o estás manejando la inteligencia, la ética de una forma, sí, nuevamente, las estructuras y los protocolos, protocolos, estructuras, algo legal, justicia, nuevos comienzos, restauración de algo que estaba como perdido, se restaura y se transforma, una situación de reencuentro también, hay un reencuentro o contigo mismo, o con algo que tú quieres, quieres mucho, sí, que tú tienes mucho apego, tú quieres alcanzar algo, pero sucede que vas a dar pasos muy bien pensados, si es un amor, una conexión, es un nuevo comienzo en esa conexión, vas a quizá reencontrarte con esa persona y vas a hacer una nueva historia, un nuevo viaje de vida, este viaje de vida que va a estar completamente transformado. Nueve de copas, nuevamente, el nueve de copas habla de una transformación, de dar la espalda a lo que no te sirve, solamente observar hacia adelante, si tú miras hacia adelante, tú te renuevas, por voluntad divina, clarifícame, por favor, la carta de la muerte, una transformación en el amor, chicos, o llega tu alma gemela si estás soltero, o tu gran transformación tiene que ver con tu conexión actual, hay una nueva conexión, hay una conexión renovada, una nueva historia juntos, si eres soltero o soltera, bueno, espera porque te llega, sí, 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 un rey de bastos, acá está llegando un rey de bastos, una persona muy pasional, una persona de signo de fuego, que toma acción, que viene hacia ti, y tú no lo estás viendo venir, sí, no lo estás viendo venir, estás dando la espalda, hay un tema de ética, me vuelvo a repetir, Clara, ¿por qué me estás hablando de ética? clarifícame eso, ¿qué significa la ética y la moral acá en este tema? hay un tema de ética, o algo así, alegrías y conmemoraciones, el payaso, más allá de la ilusión, el payaso habla de las ilusiones, en el pasado un amor perdido, habla de las ilusiones, tú te vas a ilusionar con alguien, si tú estás solo o sola, o tienes pareja, te vas a volver a ilusionar, pero ojo con la ilusión, porque el payaso, el payaso lleva una máscara de alegría, pero es una máscara, en este contexto, lo que me preocupa, es que tú seas muy rígido, quizás, o muy rígida, y no te des la oportunidad de vivir este amor, o algo así, chicos, clarifícame por favor, la transformación, la transformación, nuevamente en la carta de la muerte, acá viene una transformación de vida muy grande, en este oráculo, quiero que lo lean ahí, dice, muerte o alguien que se fue en Bora, que se va lejos, alguien que se va, alguien que se viaja, puede ser tú, la muerte física, no está hablando de la muerte física aquí, está hablando de la muerte de algo que debe morir, para que tú puedas comenzar ese nuevo equilibrio emocional poco a poco, es algo que tú debes entender y transformar, acá hay muchas cartas de necesidad de quitar la máscara, o la necesidad de hablar, eso que tú tienes atragantado, porque la moralidad en la primera carta habla de diálogo, si habla de quizás de la falta de diálogo, tú tienes que tomar impulso y hablar, vamos a preguntar aquí, la celebración, la celebración, la celebración, los días de la alegría, la alegría, ok, tienes que tener presente entonces, que esa transformación que tú vas a hacer, o estás haciendo para esa nueva vida, te va a traer la alegría de vivir, la celebración de la vida, si es la misma carta, la misma palabra, la alegría, y vas a encontrar el propósito de tu vida, nada menos, caramba, nada menos y nada más que el propósito de tu vida, clarifícame, la celebración, vas a celebrar que es el propósito de tu vida, ok, una sola energía de vivir, el ancla y tu casa, aquí hay una relación estable, un trabajo estable, algunos van a comprar algo que tiene que ver con una propiedad, hay una gran transformación, si hay una gran alegría, papeles, me dice Clara, papeles, papeles, por eso me dice, por eso me había dicho que la transformación, venía desde un punto también, como les explico lo que me estás explicando, desde un punto de vista, no solamente emocional, que si hay un equilibrio emocional, y una transformación emocional, sino de acción, si es como que estas dos cartas de final, habla de comienzos, pero no de comienzos lentos, como tú venías antes, y de cosas lentas, sino un comienzo con fuego, con un rey de bastos, que habla de movimientos, vas a tener que hacer un movimiento, para poder celebrar, vas a celebrar algo en tu casa, o es una fiesta, y algo que te va a dar mucha estabilidad, o algo que tenga que ver con los negocios, acá hay una celebración, te felicito, te adivinó, porque esta carta es la que más me gusta, una celebración, porque encuentras el camino, quiero que veas, que es una persona, que tiene flores en la mano, acá está, digamos, Dios, tú encuentras el rumbo, en tu vida, tu propósito de vida, y es cuando empiezas, a celebrar, a hacer un nuevo viaje, un nuevo viaje, un nuevo comienzo, yo he hablado mucho hoy, de un nuevo comienzo, no significa, que tiene que ser un nuevo comienzo, significa que, es un comienzo quizá, de un, algo diferente, miren lo que le salió, el ángel de la esperanza, abre los ojos y espera, la esperanza, es la mayor prueba de confianza, y lo último que hay que perder, abrirse a ella, atrae los milagros, wow, fuerte no, el ángel de la esperanza, la transformación, el reencuentro, para muchos de ustedes, va a haber un reencuentro, muy pasional, acá si ustedes, están esperando, encontrarse con alguien, un reencuentro, algo así, con alguien pasional, de fuego, si, que les va a traer, muchísima alegría, esta persona, quizá, ya esté en su casa, conviviendo, o te va a visitar, para muchos de ustedes, tiene que ver, con el amor, con tu alma gemela, y para otros, tiene que ver, con el propósito de vida, si, una gran, cambio, en tu, o sea, no es cambio, es un gran, entendimiento, porque tengo, el rey de espadas, acá es un entendimiento, de lo que, tú quieres, de tu vida, si, por eso te dice, abre los ojos, y espera, tú tienes, una esperanza, fuerte ser divino, y nada, ni nadie, te va, a impedir, que tú, alcances, lo que quieres alcanzar, la esperanza, es la mayor prueba, de confianza, y lo último, que hay que perder, abrirse a ella, trae, los milagros, milagros, propósitos, y celebración, levántate ser divino, y disfruta, Namaste.